¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más. Hoy tenemos un nuevo dispositivo, se trata de la Xiaomi 5 Pro. Vamos a ver cuál es el contenido de la caja, además vamos a ver el funcionamiento de algunos videojuegos, fotos y videos. Y atentos porque aquí juntos vamos a ver cuál es el contenido de la caja. Esto es, muchas gracias a los amigos de Fond de Guatemala por enviarme este dispositivo. Y desde ya nos estamos dando cuenta que nos incluye un jack para auriculares para así no perdernos de ese musicón loco que te prende. Además de eso, contamos un manual de información para aquellos que sean nuevos en comprar la marca, no está de más para leerlo. Y además vamos a ver cómo luce este dispositivo ante la luz natural. Hablemos de sus características. En la parte trasera es parecida a la Xiaomi Pad 5, pero aquí ya tenemos doble cámara. Además de eso, la construcción en la parte trasera es de plástico. En el contorno, o sea, el chasis es de aluminio. Además de eso, contamos también con cuádruple altavoces soporte Dolby Atmos Digital Hi-Res, que su sonido es muy potente. Además de eso, con tres mic de cancelación de ruido. Esto significa que cuando grabemos un video o recibamos una llamada, vamos a tener ese ruido totalmente silenciado. Contamos también con un botón, o más bien la posibilidad de meterle un teclado mouse y también un lápiz óptico, ya que sí trae un firmware dedicado para eso. Además de eso, también contamos con desbloqueo de huella digital. Esta pad está muy pro. Para los amantes a la multimedia, hablemos de su pantalla. Es una IPS LCD de 11 pulgadas con una resolución máxima de hasta 2.5K, con una tasa de refresco de hasta 120 Hz. Esto significa que cuando hagamos scrolling en la pantalla o en algún videojuego, vamos a tener ese soporte muy bien. Además de eso, 60 Hz que vamos a poder economizar batería, pero esa potente batería está muy grande. Y sigamos hablando de su pantalla. Además, por ser una IPS, no tenemos esa potencia. Sí, muchachos, el HDR10 Plus, que podemos ver hasta en 4K en YouTube, la verdad luce muy bien. Sus biseles, esos colores se manejan de una manera excelente. Esto significa que cuando veas contenido en Netflix o, por ejemplo, una película descargada, vas a disfrutar ese contenido muy bien. Eso se agradece un montón por poseer HDR10 Plus. Hablemos de un dato muy importante, su software. Tenemos MIUI Global 12.5.8. Y ojo con esto, esta tab no salió de China. Por lo tanto, tiene una ROM modificada global. Y también contamos con soporte de multilinguaje. En nuestro caso, tengo la de 6 GB de RAM y 128 almacenamiento interno con Snapdragon 870, Android 11 a bordo. Pero eso sí, también tenemos esa posibilidad de conectarle un lápiz óptico, también un mouse y no solo eso, un teclado para así poder darnos ese lujo de lo que se le llama PRO. Sí, bien por eso. Hablemos de lo que no trae. No trae para soporte micro SD, ni tampoco doble SIM, ni NFC. Pero eso sí, podemos emitir esta pantalla mediante una Smart TV. No trae soporte HTML para conectarle a una TV, no, no, no. Pero eso sí, contamos con la posibilidad de desbloquear esta pantalla mediante la Face ID y también con la web digital que está a un costado utilizando este botón. Aunque no es un botón, más bien es un Touch ID. Hablemos de lo que más se destaca, es su sonido. Un potente sonido, cuatro altavoces que sin duda alguna tienes como que fuera un parlante grande. Vájame Dios, sí que es un potente sonido. Sin duda alguna es lo que más se destaca. También su batería de 8600 mAh con la posibilidad de meterle un cargador, o sea, enchufarle de hasta 67 watts. Sí, también tenemos ese poderoso Snapdragon 870, que en el 2021 fue el más poderoso y tampoco hemos sufrido. Ojo con esto, no hemos sufrido de calentamiento, porque en la mayoría de dispositivos, y es que todavía en el 2022, aún lo siguen incluyendo. Entonces, en tema de jugabilidad, multitasking y también en multitarea, no vas a tener problemas para nada. Aquí estamos viendo el Device Info, para que tú veas cómo son las configuraciones. Y vamos a ver aquí en el Game Turbo, para darnos un sabor de boca, cómo va a lucirse en un videojuego bastante pesado. Si no encuentran el Game Turbo, está ubicado en la aplicación de seguridad. Aquí contamos con la posibilidad también de modificar nuestra voz. Escuchemos, por favor. Bienvenidos una vez más, hoy estamos haciendo la prueba de grabación en la Xiaomi Pad 5 Pro. Si hablamos de su Game Turbo, es bastante completito. También tenemos la posibilidad de incluso hacer cosas en segundo plano, ya que la memoria RAM sí se presta para esto y es bastante genial. A 60 FPS llega, pues, la mayoría de los juegos, porque ya lo hemos probado en el Snapdragon 870 y con los gráficos medios. Aquí tenemos épico. Eso significa que en Genshin Impact, Call of Duty, en cualquier videojuego no vas a tener problemas para nada, porque el Snapdragon 870, aún varios fabricantes lo siguen metiendo, porque su rendimiento es bastante bien. Y también fue uno de los procesadores muy potentes en el año 2021, que hasta la fecha todavía lo siguen incluyendo. Observe, por favor, cómo luce la grama, cómo luce la sombra, las casas, la construcción, la jugabilidad. Y es que más adelante vamos a hacerle un testeo de rendimiento a full en todos los videojuegos más pesados. Ahí vamos a ver el testeo de rendimiento, pero yo creo que no hace falta, ya que el Snapdragon 870 sí que es un caballo de todo. Es muy fácil para poder jugar. Miren esto, por favor, le vamos a dar con toda su mandarina, porque le llegó su sábado. Sí, hay un poquito de lax. Alguien viene por acá. ¡Uh, es un lobo! ¡Vámole! Lo vamos a hacer salchicha. Sí, nos llevamos con todo. Vamos a ver si encontramos un adversario. Sí, aquí tenemos otro más. Le vamos a dar en todos sus sábados que nos estaba molestando. ¡Uh, quédate quieto, muñeco, que te llevo tu sábado! ¡Uh, a la lona! Sin duda alguna, un excelente rendimiento. Ya vimos su testeo de rendimiento. Ahora miremos, por favor, cómo es la multitarea. Aquí no vamos a tener quejas de nada. Fácilmente podemos utilizar hasta cuatro aplicaciones en segundo plano, simultáneamente. Y para que os de las dudas, bueno, Ufrazio, ¿soporta Netflix? Sí, sí soporta Netflix. Pero cuando tecleen en la Play Store, no vamos a tener esa posibilidad de descargarlo. Simplemente nos vamos al navegador en Google Chrome y descargamos la aplicación y vamos a tener esa posibilidad de visualizar nuestro contenido favorito, nuestras series en Netflix totalmente compatible. Para los amantes a la fotografía, déjame contarte que la cámara principal en nuestro caso, que es la versión de Wi-Fi, es de 13 megapíxeles. La segunda cámara es de 5 megapíxeles de profundidad y un solo flash LED doble tono. Y la cámara selfie para finalizar es de 8 megapíxeles. Ahora también vamos a conocer un poco su software. Déjame contarte que tenemos esa posibilidad de tomar fotos en modo nocturno. Y no solo eso, y es que como posee el Snapdragon 870, vamos a poderle meterle una Gcam para así poder mejorar drásticamente las fotos y videos. Y si miramos su configuración de grabación de video, tenemos hasta en 4K, con la posibilidad de hacerle un zoom de hasta 6. Esto es digital. También la cámara, pues la selfie, tenemos la posibilidad aquí si es un poco pobre, de 1080 a 30 fotogramas por segundo. Esto significa Full HD. También tenemos esa posibilidad de embellecer nuestros videos, pero la mayoría no lo utiliza. También vamos a ver nuestras fotografías. Y aquí algo que me gusta es que también tenemos la posibilidad de implementar el HDR. Y no solo eso, también tenemos la posibilidad de agrandar nuestras fotos hasta 9.16, tres cuartos y uno por uno para Instagram o Facebook. Y también como alzar la palma de la mano porque sí es muy pesadita la tap y se hace bastante engorroso y pesada estarla pues sujetando y así pues con esto tenemos algo muy importante de tomarnos fotos muy bien. Aquí vimos unas fotos y es que vamos a pasar en ese apartado. Y aquí en modo retrato tenemos también esa posibilidad de implementar como queremos el fondo borroso. Muy difuminado o menos difuminado. También en la cámara trasera tenemos la posibilidad de cambiar el modo de toma en la difuminación. Además de eso, video corto, documentos y hasta aquí finalizamos con el software de la cámara. Si hablamos de sus fotografías, aquí tenemos un dato muy importante, muy destacable. Esta foto es muy genial. El fondo borroso lo hace de una manera excelente. Aquí tenemos otra foto. La verdad el fondo borroso muy bien definido. Me gusta mucho y esto es lo que trasciende. Me gustó la interpretación de los colores. Ojo con esta foto. Aquí tenemos una foto normal. Luego le puse modo retrato y como podemos modificar nuestro fondo borroso, eso sí no trae súper gran angular. No trae. Aquí tenemos ya con la interpretación del fondo borroso y le puse un poco más de fondo borroso. Miren, por favor, es un excelente trabajo. Sin duda alguna te vas a dar un buen sabor de boca con esta pad. Bueno, como se destacan siempre solo por el tema de la jugabilidad y también de la multitarea, la selfie me quedó un poco de ver. Pero es porque es 8 megapíxeles. Ahí el detalle, muchachos. Pero sin duda alguna el modo recorte fue bastante excelente. Entonces, ¿qué te parece si vamos a ver cómo graba nuestra pad? Tanto como en la cámara selfie y también en la cámara trasera. Vamos con este testeo. Y para aquellos que se preguntan, bueno, ¿cómo graba en la Xiaomi Redmi Pad 5 Pro? Estos son los resultados. Cabe resaltar que esta es la más poderosa en su versión, ya que posee la posibilidad de grabar hasta en 4K solo con la cámara trasera. Y la selfie estamos grabando con su calidad máxima a 1080 a 30 fotogramas por segundo. Me gusta mucho la interpretación de colores que se anda tirando esta tab y también cuando la ponemos más que todo en el sol. Miren esto. Está genial. Me gusta mucho porque incluso también podemos hacer pausa en el mismo video. Más o menos como una edición. Como por ejemplo, esto. Imagínate grabar simultáneamente un video y poderlo hacer de una manera excelente, incluyendo las pausas para así poder subir este contenido a YouTube o a Facebook o a tus redes favoritas. Bien por Xiaomi. Y esta es la pre-grabación en la Xiaomi Redmi Pad 5 Pro. Estamos grabando a 4K a 30 fotogramas por segundo. Y en la cámara selfie también es posible, pero una grabación de hasta 1080 a 30 fotogramas por segundo Full HD. Cabe resaltar que este dispositivo también tiene doble mic cancelación de ruido. Esto significa que cuando grabemos un video, el ruido que esté estorbando lo va a eliminar de una manera excelente. También nuestra voz lo va a captar muy bien. Eso se agradece un montón. Me gusta mucho. Vamos a ver por acá cómo hace el enfoque. Muy bien. Lo hace de una manera excelente. Eso está genial. Bueno amigos, hasta aquí llegó el video. No olvides suscribirte. Dale un poderoso like. Y esto fue. Muchas gracias a los amigos de Full de Guatemala por enviarme esta pad para así poderle sacar el máximo provecho. Y si ya te la quieres comprar, ya sabes que vimos cómo fue su testeo de rendimiento en las fotos y videos. Y no solo eso, también lo pusimos a prueba en la multitarea y también en un videojuego muy pesado. Hasta la próxima en un nuevo video. Adiós. Chau.